¿Cómo jugar UNOFLEX? UNOFLEX es un juego de 2 a 8 jugadores. Cada partida tiene una duración promedio de 15 minutos. Dentro de la caja encontrarán un manual y 112 cartas, incluyendo 8 cartas de poder. El objetivo del juego es ser el primer jugador en quedarse sin cartas. Se separan las 8 cartas de poder del resto del mazo y se entrega una a cada jugador. Los jugadores comienzan con sus cartas de poder del lado verde. Uno de los jugadores se encargará de repartir 7 cartas a cada jugador y luego colocar el resto de las cartas boca abajo en el centro de la mesa, formando así el mazo para agarrar cartas. A continuación, debe voltear la carta superior del mazo y colocarla boca arriba, creando la pila para tirar. Si se da vuelta una carta de acción, se ignora y se procede a voltear la siguiente. Comienza el jugador a la izquierda de quien repartió y continúa en esa dirección. El juego mantiene la dinámica del 1, pero con algunas adiciones. En su turno, el jugador tratará de jugar una carta que coincida con la que se encuentra arriba de todo de la pila para tirar. Al igual que en el 1 clásico, debe coincidir el color o el número. Opcionalmente, también se puede jugar con una carta de acción. Si el jugador no puede jugar ninguna carta, toma una carta del mazo para agarrar cartas. Si le sirve esta carta, puede jugarla. También puede optar por agarrar una carta incluso si tenía en su mano alguna para jugar. Continúa el siguiente jugador en la ronda. Las cartas flex tienen un lado principal regular y un lado secundario flexible. Si la primera carta de la pila para tirar es roja, pero no tienes cartas rojas ni que coincidan con el número, pero cuentas con esta carta flex, por ejemplo, cuyo lado principal es azul y su lado flex es rojo, puedes jugarla con su lado flex. A continuación, debes voltear la carta de poder del lado verde al lado rojo. El próximo jugador en la ronda solo podrá jugar una carta que coincida con el lado principal de la carta flex que acabas de jugar en la pila para tirar. La carta de poder de cada jugador determina si éste puede o no utilizar el lado flexible de sus cartas flex. Si la carta de poder de un jugador se encuentra del lado verde, éste puede jugar con el lado flexible de sus cartas flex, si así lo desea. Si la carta de poder se encuentra del lado rojo, no puede jugar con el lado flexible de sus cartas flex. La carta de poder permanece del lado rojo hasta que se dé alguna de estas tres opciones. Número 1. Cada jugador tenga su carta de poder del lado rojo al mismo tiempo. En ese caso, todos los jugadores voltean la suya al lado verde. Número 2. Juegues una carta de número que contenga el ícono de voltear. Número 3. Alguien juega un comodín voltear. Si un jugador juega una carta de número con el ícono de voltear, éste debe dar vuelta su carta de poder, independientemente de en qué lado se encuentre. Hay diferentes cartas de acción y se pueden tirar sobre otras cartas del mismo color, incluso sobre otras cartas de acción, generando una reacción en cadena que impacta en el jugador que no puede continuarla. Carta más 2. Cuando un jugador juega una carta más 2, el próximo en la ronda debe tomar dos cartas del mazo y pierde un turno. Carta reversa. Cuando un jugador juega una carta reversa, se cambia el sentido del juego. Si va hacia la derecha, irá hacia la izquierda y viceversa. Carta saltar turno. Cuando un jugador juega una carta saltar turno, el próximo en la ronda pierde su turno. Carta todos voltean. Cuando un jugador juega una carta todos voltean, todos los jugadores deben voltear su carta de poder. Esta carta también es un comodín, por lo tanto, quien la juegue elige con qué color sigue el juego. Cartas flex de acción. Carta flex más 2. Si se juega el lado regular, funciona como una carta más 2 normal. Si se juega el lado flex, obliga a todos los demás jugadores a tomar una carta, pero el siguiente jugador no pierde su turno. Carta flex, saltar turno. Si se juega el lado regular, funciona como una carta saltar turno clásica. Si se juega el lado flex, es un todos saltan un turno. O sea que quien la jugó, juega nuevamente. Carta flex reversa. Si se juega el lado regular, funciona como una carta reversa clásica. Si se juega el lado flex, funciona como una carta reversa y luego como una carta saltar turno. O sea que el juego cambia de dirección y se salta al primer jugador en esa nueva dirección. Comodín flex todos toman. Si se juega el lado regular, funciona como un comodín clásico. El jugador elige el color con el que se sigue jugando. Si se juega el lado flex, obliga a todos los demás jugadores a tomar dos cartas del mazo. El siguiente jugador no pierde su turno. Comodín flex más 2 focalizada. Si se juega el lado regular, funciona como un comodín clásico. Si se juega el lado flex, funciona como una carta más 2 focalizada en la que el jugador elige que otro jugador toma dos cartas. El juego continúa con el siguiente jugador en el orden actual. Además, al ser también un comodín, el jugador que la juega elige el próximo color. Comodín flex más 4. Esta carta solo se puede jugar si no se tiene ninguna otra carta que coincida con el color de la carta de la pila para tirar. Al jugarla, el siguiente jugador tiene dos opciones. Tomar 4 cartas y perder su turno o desafiar. Al desafiar, el jugador que jugó el comodín debe mostrarle toda su mano al desafiante. Si el jugador que jugó el comodín no tiene una carta que coincida con el color de la carta anterior de la pila para tirar, el desafiante deberá tomar 6 cartas en vez de 4 y perderá su turno. En caso que el jugador que jugó el comodín sí tenga una carta que coincida con el color, éste deberá tomar 4 cartas y el desafiante ninguna. Los otros comodines también se consideran como cartas que coinciden con el color de la carta de la pila para tirar. A continuación, el jugador que jugó el comodín flex más 4 elige el próximo color, independientemente de que haya sido desafiado o no y de cómo haya sido el resultado del desafío. Por último, si se opta por jugar el lado flex del comodín flex más 4, se mantiene todo lo del lado regular, pero el jugador elige de manera focalizada que otro jugador debe tomar 4 cartas. El juego continúa con el siguiente jugador en el orden actual. Gritar 1 Cuando un jugador se quede con una sola carta en su mano, debe gritar 1 para alertar al resto que está a punto de ganar. Si otro jugador lo descubre y grita 1 antes que él y antes de que el próximo jugador empiece su turno, entonces el jugador a quien le queda una carta deberá tomar 2 cartas. Fin de la partida. Gana el primer jugador en quedarse sin cartas. Sistema opcional de puntos. Referirse al manual para ver la tabla de cómo jugar por puntos, o pueden pausar el video aquí. Si te gusta descubrir y aprender a jugar juegos de mesa o cartas, por favor considera clickear el pulgar arriba, suscribirse al canal y darle a la campanita para no perderte futuros videos. Son solo 3 clics y a mí me ayudan un montón para seguir trayéndote nuevo contenido. ¿Jugás al uno flex de alguna otra forma? ¿Tu edición tiene algo distinto? ¿Te quedó algo poco claro con la explicación? ¿De qué otros juegos te gustaría que hagamos videos? Contame en los comentarios. Te voy a estar dejando en la descripción listas de reproducción con diferentes tipos de videos que vas a encontrar en el canal. Yo soy Santi Sven y nos vemos en los próximos videos. ¿Cómo les va mi querida audiencia? Extiendo unos segundos más el video para contarles sobre un nuevo canal en el que estoy colaborando, llamado Palio Internet. En esta nueva propuesta navegamos juntos por el internet del pasado. Les dejo el link en la descripción del video y en el comentario fijado para que le echen un vistazo.